El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado una orden ejecutiva que implementa nuevas sanciones sobre la República Popular Democrática de Corea. Incluyen medidas procedentes de la resolución recientemente aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de acciones aprobadas por el Congreso. Veamos. Las severas sanciones de Estados Unidos sobre la RPDC se producen debido a su prueba nuclear y lanzamiento satelital. La orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense congela todos los activos en Estados Unidos del Gobierno y del Partido en Poder de Corea del Norte y prohíbe también la exportación de productos estadounidenses al país, así como la inversión. También permite a Washington incluir en una lista negra a cualquier individuo, ya sea o no ciudadano estadounidense, que haga negocios con sectores importantes de la economía de Pyongyang, incluyendo sus sectores financiero, minero y de transporte. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que las ventas de carbón por sí mismas podrían generar al menos 1.000 millones de dólares al año para Pyongyang. Los expertos opinan que las nuevas medidas han expandido de manera muy notable el bloqueo estadounidense a Pyongyang. A pesar de décadas de tensiones, Washington no había impuesto prohibiciones comerciales profundas contra Pyongyang, como sí hizo con otros países como Myanmar e Irán. Los estadounidenses tienen permitido realizar ventas limitadas, aunque en la práctica este tipo de comercio es minoritario. Esta orden ejecutiva demuestra la fuerte voluntad de Estados Unidos de responder a las reiteradas provocaciones de Corea del Norte. Apreciamos en gran medida esta orden, la cual esperamos que contribuya ampliamente a implementar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones unilaterales. También ofrece un ímpetu a la comunidad internacional para imponer presión sobre la República Popular Democrática de Corea.